El pasado martes 15 de mayo, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Gobierno Nacional adjudicó obras de infraestructura en el país por un valor de 2.7 billones de pesos. Para las vías del TLC o los Corredores para la Prosperidad, se presentaron 195 propuestas de firmas colombianas, brasileñas, españolas, ecuatorianas, chilenas, mexicanas y argentinas. 16 fueron los proyectos adjudicados y 16 serán los departamentos del país que verán las nuevas obras de infraestructura. Trabajos como los 71 kilómetros de la vía Medellín-Quibdó, que contará además con siete puentes, o los 22 kilómetros entre Onda y Manizales, que tendrá dos puentes. Son apenas el inicio de las inversiones que tiene el Gobierno a través de este ministerio de casi 40 billones de pesos en infraestructura. Empresas extranjeras como Obredech, de Brasil, garantizarán vías como la de Chiquinquirá hasta Puerto Boyacá, con 80 kilómetros pavimentados de doble calzada y que tendrá dos puentes. Creemos que técnicamente tenemos toda la condición de adelantar la construcción de la obra de cuatro años para dos años y medio y reitero nuestro compromiso en nuestra carretera, la Ruta del Sol, Sector 2, en nombre de nuestros socios, y adelantar 40 kilómetros de construcción este año. También empresas nacionales como Mario Huertas Cortés tendrán la responsabilidad de manejar el proyecto de construcción de la troncal entre los municipios de Málaga y Presidente, en el departamento de Santander, y así unir la parte central de esta zona con Bucaramanga y posteriormente hacia la frontera con Venezuela. El proceso demostró una transparencia total. Es muy importante que esto se lleve a otras entidades, a otros departamentos, alcaldías, porque le da la tranquilidad al Estado que sus contratos quedan en firmas serias, en firmas que van a desarrollar las regiones en las cuales van a actuar. Quisimos el gobierno hacer un proceso lo más transparente posible y creo que se logró un proceso donde todo el mundo sintiera que estaba en igualdad de condiciones y que se iba a adjudicar a los que presentaran las mejores propuestas, las propuestas que más le conviene al país. Tuvimos un ahorro, gracias a ustedes, de 115 mil millones de pesos, porque en las fórmulas, al final del camino, algunas licitaciones se presentaron por 10 mil millones menos, por 12 mil, por 8 mil, por 5 mil, y entonces esto al final del camino nos produjo este ahorro de 115 mil millones de pesos. La mayoría de los proyectos se entregarán entre los años 2014 y 2016.